¡Alo amigos! Yo soy Alisis, esto es Auror, y en esta ocasión te mostraré a cómo jugar juegos de NES en tu PC. Sí, estamos hablando de la primera generación de consolas que se lanzaron hace casi 40 años. Lo primero que tenemos que hacer es ir a la descripción y descargar este archivo. Es un emulador llamado Nestopia. Y luego lo descomprimimos. Aquí ejecutamos esta app. Para abrir un juego, vamos a esta pestaña y presionamos Open. También podemos presionar Control-O. Yo ya le agregué un par de juegos aquí en la carpeta Runs para que empiecen con algo. Basta con seleccionarlos y listo. Aquí para aumentar el tamaño solo agrandamos la pestaña. Ahora vamos a definir la configuración de los botones. Para esto vamos a esta pestaña que dice Option y a Input. Aquí tendremos diferentes perfiles, pero el que vamos a modificar es el primero. En esta otra columna tendremos a los botones del mando de NES. Comenzando por las flechas de dirección, los botones Select y Start, y los botones A y B. Estos tres últimos no interesan. Y en esta última columna es donde vamos a configurar los botones. Para ello podemos modificarlos uno a uno seleccionándolos, presionando Set y luego presionando la tecla que quieres asignar a ese botón. O puedes configurarlos todos a una sola vez. Presionando Set y presionando las teclas en el orden que lo pidas. Esta sería izquierda, arriba, derecha, abajo, select, Start, B y A. Y esperamos a que termine de contar. Esta es la configuración más recomendada. Y luego presionamos OK. Solo queda el punto del guardado. Para eso vamos a esta pestaña llamada File. Y para guardar presionamos Save State. Para cargar presionamos Load State. Una última cosa. No vayas a cambiarle el nombre a esta carpeta. Porque la app no te va a funcionar. Y ya. Como siempre, si te gustó no olvides dejar tu like, compartirlo y suscribirte. Hasta la próxima.